Vamos con más temas. La Fiscalía General del Estado negó que los motivos de la renuncia de su titular, Paul Pérez Reina, se deban a circunstancias personales. Para este viernes se analizará quién lo reemplazará en el cargo. Su deseo de estar cerca de la familia fue el argumento que informó Julio César Trujillo, presidente del Consejo de Participación Ciudadana, para justificar la renuncia del fiscal general, Paul Pérez Reina. Las operaciones personales dicen que le obliga a presentar esta renuncia. Sin embargo, horas más tarde, un tuit de la Fiscalía General desdijo estos motivos, señalando que la salida de Pérez obedece a que aceptó una propuesta de formar parte de la Organización Internacional de Lucha contra el Narcotráfico, aclarando que no son motivaciones personales ni familiares, sino institucionales. Lo cierto es que quien le sucederá en el cargo de forma temporal sería la fiscal subrogante Ruth Palacios. Ella va a continuar hasta que sea nombrado el fiscal titulado del cargo. Esto mientras se ejecuta el concurso definitivo, hecho que no ocurriría hasta finalizar este año, y que será sujeto de análisis el próximo viernes en el Pleno del Consejo de Participación. Ya el proceso del definitivo ya está encaminado, en los próximos días, a ver mandato. La renuncia del fiscal se presenta en un entorno extraoficial sobre presuntas presiones sobre el ejercicio de su cargo. Y bueno, presiones siempre existen de todo tipo, especialmente en cargos de eso, envergadura, pero yo creo que hay ecuatorianos siempre dispuestos a tomar esa misión y tenemos que estar esperanzados que eso suceda. Pérez Reina permaneció seis meses en funciones, durante los cuales se iniciaron varios procesos judiciales, en el marco de la lucha contra la corrupción, que deberán ser asumidos por su sucesor o sucesora. César García, Telediario.